Precisamente voltearemos la mirada hacia Norteamérica. Don Bernardo hoy nos va a hablar, nos va a abundar sobre la democracia en los Estados Unidos. Buen día, don Bernardo. Muy buenos días. Existe la percepción entre muchos, americanos y no americanos, que la democracia en los Estados Unidos está corriendo peligro. Además, se ha vuelto una actitud de aislamiento en relación al resto del mundo. Pero posiblemente debido a los grandes fracasos, si ya por fin invade la Ucrania, los ucranianos, por tener un ejército mucho más débil, optarán por la táctica de los vietnamitas y otros, de la guerra de guerrillas. Pero también existe el temor de que, por razones raciales, el miedo de que dentro de pocos años los blancos en los Estados Unidos sean una minoría, y ahí, por eso hay esa actitud contra la migración, pues hay el temor de volver a una guerra civil. Y un comentarista muy agudo recordó que poco antes de la guerra civil en los Estados Unidos, de norte contra sur, esclavista contra los que no estaban con la esclavitud, en el mismo Capitolio de Estados Unidos, tuvo lugar un acto de violencia, cuando un congresista sureño le cayó a golpes, a bastonazos, a una persona muy conocida en nuestro país, Charles Sumner, el de la calle famosa, el que estuvo en contra de la inyección de nuestro país, los Estados Unidos, que provocó que pasase tres años sin poder volver a su pulmón. Y poco después vino la guerra civil, porque se reconocía que si había violencia en el Congreso, tendría que haber violencia en los campos de la playa. Y eso se vincula con el 6 de enero, la gran violencia en el Congreso norteamericano, y la posibilidad de una guerra civil, lo cual sería terrible para Estados Unidos y para el mundo. Y esta percepción se debe sobre todo a la creencia cada día más generalizada de que Trump va a ser el candidato republicano, que va a ganar la convención y que va a ganar las elecciones. Y si vuelve Trump, pues entonces las posibilidades de mayor violencia se agravan. Pero volvemos al terruño. Vacúnense. Casi nadie está yendo a los sitios de vacunación. Ahora con el famoso Omicron, puede ser que se identifique. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Esperar que ya no hay vacuna? Porque se utilizaron para los mayores de 60 años en la cuarta vacunación. No, señor. Vaya, vacúnense ahora con carne en estos días y trate de mantenerse aislado a pesar de los días de fiesta. Que pasen tranquilos días de año nuevo y nos veremos próximamente.